hola hola bienvenidos a mi canal la abuela rosy estaré dando una limpieza aquí en mi pequeña salita cocinita y medio baño una limpieza a fondo aquí a mi planta también a los sillones como ven les estoy dando así una pasadita que tienen ahí poquita como tierrita no es manchita pero se ve ahí una pequeña tierrita yo creo y pues una sacudida me acompañan espero y se motiven a limpiar conmigo aún no desayuno primero empecé limpiando y ya al ratito desayuno pues miren ahora sí que hoy ha hecho tierrita ha estado caliente pero caliente caliente después del huracán de hace 10 días más o menos este ahora hay mucho mucho calor pero a veces hay calor con vientecito vientecito no santana porque pero si hay tierrita se mete mucha tierra miren aquí la plantita que si la limpio en las hojitas tiene tierrita así que también le estoy dando una limpiadita y aprovecho para echarle agua y pues así les eche un poquito aromatizante y pues los dejo secar un ratito y ya acomodo otra vez el piso cree creen que tiene tierrita también y pues me paso aquí a la cocinita antes de hacer desayuno pues lavo los pocos trastes que tengo sucios y eso estaré haciendo ahorita limpiando este también el otro día quité la cortinita esta que está aquí en esta ventanita para lavarla porque esa ventanita casi no la abro y vieran que si tenía tierra y pues la ve también las tazas que tengo colgadas porque también estaban llenitas de tierra por fuera por poquito verdad no mucho pero pero ya saben que si se entienda todo de tierra así que si me puse a lavar las cosas que pues habitualmente uno nunca si la lavas obvio pero por ejemplo esas tacitas que tengo ahí pues no no las uso mucho y pues si ahí se me van quedando y por eso se llenan más de tierra y pues sí aquí estoy miren ese comal es el comal viejito que por eso compré otro porque ese ya se le quiebró la agarradera pero pues lo siguen los seguimos usando ya ven como es uno nos gusta pues nos gusta lo que nos acostumbramos pero ya ya lo voy a esconder para sacar el nuevo y pues como ven ya estoy aquí secando los trastes para limpiar aquí la estufa y pues una acomodadita miren saben que sí pues sí a mí sí me funciona muy bien esa mezcla para hacer rendir el jabón líquido líquido para lavar los trastes y este y pues si me ahorro porque la verdad hasta le llevo a mi hija le llevo a mi hija y este y pues si tardo en hacer otra vez y muy bien muy muy bien esa mezcla que ya les dejé un videíto por ahí de cómo cómo hago rendir el jabón líquido lavatrastes ahora darle aquí una limpiadita a mi estufa también como ven no tiene mucho cochambre pero este pues tierrita sí fíjense tierrita sí tiene tierrita sí tiene un poco y por eso es que ahí le doy una pequeña pasada para que quede muy limpio a la pared también porque sí se llena de grasita y más que no tengo campana ay no sé pero no no he querido poner campana no sé como que como no cocino tanto tanto que digamos como que no 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 la ocupo no es algo que diga ay cómo lo ocupo porque me la paso cocinando no 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 hay veces cuando mucho una vez al día a veces solo el desayuno a veces solo la cena y pues no con tanta grasa no comemos así que que por eso por ese motivo no he puesto la la campana antes en la otra casa donde vivía si tenía bueno cuando cuando mis hijos estaban más chicos porque ya en esta casa cuando me vine para acá ya no no puse campana y pues les digo no no siento que la ocupe mucho así que por eso también una limpiada aquí a mis recipientes donde guardo el aceite y pues los los de la pimienta la sal una pasadita porque también se llenan de tierrita o hasta de nosotros cuando estamos cocinando que los agarramos y así se ponen voy a cambiar miren voy a cambiar mi recipiente contenedor para el jabón voy a poner este me gustó este blanco ese blanco y este y el otro pues lo voy a guardar o se lo voy a regalar a alguien miren ya quedó limpia mi cocina ya sólo falta una trapeada mi cocinita ahora pues una limpiada regular normal aquí a mi barrita como ven casi siempre es así no todos los días porque hay veces llego muy noche a la casa pero trato de perdida un día si un día no darle una limpiada para que no se le acumule polvito o cosas así que si se mantiene si la mantengo limpia pero pues este siempre hace falta bien bien así con con líquido y luego secarla bien y pues eso hice miren aquí como tengo mis mi cajón donde guardo los trapos para la mesa miren últimamente a veces he hecho uno de todo ahí fíjense que yo uso mucho más trapos los amarillos pero pues si tengo algunos por ejemplo allá en el cuarto de lavar tengo azulitos que son los que uso para los sanitarios y tengo un naranja que es el que uso a veces también para limpiar los muebles pero por lo regular creen que si tengo muchos más amarillos miren de hecho a veces me comentan que no no uso el mismo trapo y se los juro que no lo uso no uso el mismo trapo porque si tengo varios y digo este es para la de la cocina ese si no jamás lo uso para otras cosas de la cocina es de la cocina y no más y lo cambio cada rat cada semana dos semanas porque pues no no uso mucho a veces pero si no pues también los lavo verán les voy a hacer un videito como lo lavan ustedes les voy a hacer un video cortitito de cómo lavo yo los trapos de limpiar la de limpiar los muebles la cocina y y todo lo demás pero si si cambio de si cambio de trapo eh miren este que tengo aquí es azulito no como creen que voy a usar los mismos trapos yo creo que nadie los usamos obvio y pues el cepillo de lavar también lo lavo eh también lo lavo en un en un este lavaderito que tengo chiquita una tinita lavadero que tengo chiquita de esas de better web ahí lavo los este los dos cepillos para lavar el sanitario los he hecho ahí y ahí los dejo con primero con cloro y jabón y luego con vinagre para que se les quite todo y ya los meto a al contenedorcito donde van pero si si los lavo todo lavo no más que de eso a veces pues no no les muestro cuando los lavo pero si 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 lavo siempre el cepillo de los sanitarios ya quedó mi medio baño miren mi sanitario ya quedó muy limpio ya no más le falta la trapeada y pues ahora si a trapear fíjense que casi siempre de inicio casi casi es cuando doy una barribita hay veces cuando no tengo nada de o sea que no usé la cocina en dos días este nada más paso el trapeador nada más paso el trapeador porque la verdad pues no tengo basurita solo pues la tierrita que se acumula tierrita pues si entra y se acumula así que por eso a veces nada más trapeo porque la verdad no tengo basurita pues como les digo estamos nada más mi hijo y yo y pues hay veces no venimos hasta la noche ya mi hijo ya muy noche a veces nomás llega a dormir y se va en la mañana así que que no estamos mucho aquí y pues yo estoy más pues en fin de semana y en las tardes a veces casi casi una a dos veces a la semana estoy aquí temprano de las tres que salgo de trabajar porque pues como les he comentado pues me voy a ver a mi bebé y allá con mi hija la bolsa de la basura también siempre se las cambio fíjense me gustaron estas que son biodegradables esas azules y huelen y huelen rico tienen olor ya quedó muy limpio aquí mi cocinita mi barrita mi salita y mi sanitario de aquí de abajo ya quedó muy muy limpio así que espero y se motiven a limpiar también que mi intención es motivarlas a limpiar ok y pues listo terminé limpie todo muy bien la ventana hasta la planta le tocó los espejos y la trapeada el sanitario lo lavé muy bien el piso y el sanitario y todo bueno espero y les guste mi contenido los invito cordialmente a suscribirse a mi canal a comentar a dar like y nos vemos en un próximo vídeo pasen muy bonita tarde noche o día bye bye bendiciones para todos y